Y ahora, ¿qué hacemos? Si nos realizamos esta pregunta frente a una emergencia, ya es muy tarde, debemos de prepararnos antes de que ocurra un probable evento. En los últimos días se han registrado fuertes lluvias en gran parte del territorio nacional, incluso con personas arrastradas por el agua. Es importante resaltar que no existen los desastres naturales, existen fenómenos naturales. Los desastres son el resultado de las acciones y decisiones del ser humano. Cuando el ser humano interviene, se convierte en amenaza. Por ejemplo, los desechos sólidos en la quebrada, la deforestación incriminada, entre otros. Algunas previsiones. Realice una campaña preventiva con sus vecinos y retire todos los objetos susceptibles a ser arrastrados por las aguas. O que colaboren a taponear. Esta medida aplica a su hogar. Por ejemplo, bombonas de gas, envases plásticos, bolsas contentivas de desecho sólido, entre otras. Si están en un área de riesgo, activa en tu comunidad el sistema de alerta temprana. Es decir, cuando el nivel del agua está en una posición que probablemente se pueda desbordar, activa las alarmas, pitos, llamadas y evacúen hacia un lugar alto y seguro. Si estás en un lugar seguro, no salga a exponerte a las aguas rápidas. Colocar los objetos susceptibles, iniciando por la sustancia peligrosa, en lugares altos, desconecta el sistema eléctrico, son unas buenas medidas de seguridad. Revisa tu tejado y bajantes del agua. Para el momento de la lluvia, evita permanecer en zonas bajas como sótanos o quebradas y ríos. Las riadas son una sorpresa. Cuando observen que el volumen del agua aumenta, que cambia de calor de color a tierra, con escombros o restos vegetales, es la hora de retirarse y protegerse. No intentar cruzar en quebradas o ríos. La fuerza del caudal puede arrastrar a una persona fácilmente. Vigila a los niños durante una tormenta. Cuídalo y nunca los dejen solos. Si llegara a inundarse la vivienda, es fundamental abandonar cuanto antes los sótanos y plantas bajas. Desconecta el breque principal de la electricidad. De ser de noche, use preferiblemente linternas para el alumbrado. Evita tocar postes y cables eléctricos. Mantenerse alerta a las comunicaciones de las autoridades pertinentes. No estacionar vehículos en zonas de bajada de agua. Sigue la cuenta del Inamet. Esto fue y ahora que hacemos. Les habló Henry Carrasero. Tesoro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!